Aquí al norte de la República Mexicana y en general es lo que ofrece la imagen de satélite. Tiempo muy estable casi en toda la República Mexicana. En el noroeste del país es en donde pueden destacar la nubosidad, la nubosidad alta, pero el resto de la República Mexicana está dominado por las altas presiones, que es ese sistema muy normal que deja condiciones de estabilidad, del cielo despejado, escasa nubosidad y que reduce de forma importante las posibilidades de lluvia. Al margen de que no haya algún sistema importante que provoque precipitaciones destacadas hacia la región, todo el país se mantiene muy estable en las condiciones del fin de mes y el primero o los primeros días del mes de marzo. Pero sí esperamos el ingreso de otro frente frío la próxima semana, con características de que es un sistema frontal seco, así que no atrae lluvias y va a bajar un poquito las temperaturas en comparación a lo que esperamos en el pronóstico a mediano plazo. Esta mañana la temperatura dejando un ambiente frío durante la mañana, esperándote por la tarde continúe seco, despejado condiciones de cielo, no es posible que haya lluvias el día de hoy ante estas condiciones de ambiente seco y va a aumentar la temperatura hasta los 27 grados. Es decir que esta tarde sí es cálida aquí en Monterrey para que se prepare, lo tome en cuenta y sobre todo hay que disfrutarlo porque no son temperaturas extremas, ni es tan fría esta mañana y tampoco será tan cálido por la tarde, pero habrá que tomar precauciones los siguientes dos días. Mañana entre los 13 puede subir hasta los 31 en la máxima, pero el próximo lunes la temperatura va a ser de hasta los 36 grados. Se plantea un lunes por la tarde caluroso y ya hablando de las primeras horas del mes de marzo, esperamos que esas condiciones se mantengan el día 1, 2 y 3. A partir del miércoles viene un frente frío que puede atraer no bajas temperaturas o no tan bajas, va a provocar que cambie la velocidad del viento. Es posible que a partir de la fecha del miércoles haya incluso tolvaneras para que lo tomen en cuenta porque eso va a ser o va a estar acompañado del viento y sus rachas fuertes que se esperan para acá, el norte de la República Mexicana y desciende cualquier cosa a la temperatura, 17 grados temprano, esperando que ese día por la tarde sumen 27 grados en la máxima, ya para el próximo jueves el viento se mantiene en calma, desaparecen las tolvaneras, se pretende que haya cielo soleado y la temperatura puede reducirse por la mañana a los 11 grados, pero nuevamente esperamos que se recupere durante la tarde hasta los 25. Ese es el pronóstico del tiempo para los siguientes 5 días aquí en Monterrey, los primeros 5 días del mes de marzo, que vienen con algunos cambios, altas temperaturas, se suman tolvaneras, no se esperan precipitaciones y finalmente vuelve a descender la temperatura para el próximo jueves. Hablamos de las condiciones del tiempo para el resto de la zona metropolitana, que es de una mañana fría durante las primeras horas de esta jornada y ya después esperamos máximas de los 26 a los 27 grados, con cielo despejado, soleado para el resto de los municipios, desde Anáhuac, Sabina, China, en donde aquí la temperatura sí esta mañana puede ser más fría, el frío es más intenso, con mínimas de 4, extiende hasta cadereita. De igual forma, vamos a esperar que para la tarde haya 23 o 24 grados en la máxima, mientras que hacia el sur puede marcar la temperatura, nada, 0 grados la temperatura durante esta mañana, es decir, frío el ambiente, aunque ya para la tarde será mucho mejor, alcanzado algunos 19 grados en la máxima. Vamos a cambiar de ubicación y nos vamos ahora a Tamaulipas, en donde esta mañana hace frío, 8 grados la mínima, en Coahuila, en Saltillo particularmente 6 grados para comenzar la mañana, pero en ambas áreas las temperaturas por la tarde estarán cerca de los 24 y hasta los 26 grados. Esta es la primera entrega del reporte del pronóstico del tiempo que les comparto durante las primeras horas de este día, y regreso con algunos detalles más, pero un poco más adelante. Son 6 con 37 minutos, continuamos con más información aquí en Televiario.